Estamos por prender las ocho velas, la octava vela de Hanukkah, solamente esperando que los últimos preparen su Hanukkah. ¿Y eso qué es eso? ¿Ya están? Ok, gente ya estamos listos, entonces vamos a comenzar a prender las velas. Si cada prenden, un momentito silencio, prenden primero el Shamash y después de izquierda a derecha se van a prender las otras ocho velas. Si quiere una sola persona perder todas o se van turnando uno por uno, entonces prendan su Shamash y repiten después de mí, por favor. ¡Gracias! 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 Esto no lo repiten, bendito seas tú Señor nuestro Dios, Dios del mundo que nos has santificado con tus preceptos y nos ordenaste encender las luminarias de Hanukkah. Bendito seas tú Señor nuestro Dios, Rey del mundo que has hecho milagros a nuestros antepasados en aquellos días, en este aniversario. ¿Hanukkah? 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 Ah, bueno. Primero vamos a recitar las divisiones con un poco de música, o sea ya no con el nombre, sino solo con la música misma. ¿Hanukkah? 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 Si se quieren acercar, estaría mejor si se quieren traer sillas y, bueno, si siéntan al punto. ¡Gracias! 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 Vamos a cantar Mao Tzu. Primero con violín y luego entramos todos. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Amén. Todos han escuchado esta canción, ¿verdad? ¿Sí la han escuchado? Sí, sí. ¿Todos? ¿Sí saben cómo se bailan? ¿Sí? A ver, todavía hay que ya todos deben bailar. Vamos a bailar todos. Si quieren bailar, no vamos a bailar. No, todos vamos a bailar. No, todos vamos a bailar. No, todos vamos a bailar. Vamos, y si no, con las palmas. Ya tienen que bailar con las palmas, ¿verdad? Ya saben, cuando le damos el Dreyler, ¿cómo es el Dreyler? ¿Quién fue algo del Dreyler o no? Sí, ¿verdad? Eres como el Dreyler. Sí, con las manitas, tiramos arriba. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Cuando hagamos el Dreyler, 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 Taraparapá. ¿Van con las palmas para grabar? Vamos a probar estas como el Dreyler. ¿Listos? Yo tengo un lindo Dreyler, con el poder jugar. Él baila dando vueltas, mirando sin parar. Después de un largo viaje, se empiezan a cazar. Entonces yo levanto y vuelvo a jugar. Oh, reyler, 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 con el poder jugar. ¡Oh, reyler, reyler, reyler! ¡Oh, reyler, 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 con el poder jugar. Él baila dando vueltas, mirando sin parar. ¡Hey! 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 ¿Se aprendieron? ¿Sí? Vamos a cantarlas todos ahora. ¿Listos? Ya se estaban animando a bailar. ¡Sí! Vamos a bailar, a cantar, todos, todos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Hele, reyler, 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 con el poder jugar! Él baila dando vueltas, mirando sin parar. Oh, reyler, 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 con el poder jugar, bailando vueltas, mirando sin parar. Después de un largo viaje, se empiezan a cansar, entonces yo levanto y vuelvo a jugar tres. Oh, rey, 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 con el poder jugar, el baila, girando sin parar. Gracias por ver el video. 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 Oh, Davido, sai! Oh, Davido, sai! Oh David, oh David, oh David ¡Gracias! 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 ¡Gracias!